Palmira Valle, 2 de agosto del 2... 3 de agosto es hoy? 2012. OVNI en Palmira. Marcelita, buscate un palito o algo como gruesito, una piedra o algo. Te puedo poner aquí como rampa. Ay, no lo puedo creer. Más ancho, como una tablita o algo. Ahí la le dio como los palitos que los de los niños este ve. ¿Hicharon? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!